Ya está en mi corazón, chico. Baby, ¿cómo te sientes? Nerviosa, estresada. Son las... 6 de la mañana. Oh, literalmente. No se ven ni madres. No dormimos, literalmente. Son las 6 de la mañana, no hemos dormido nada. Pero ya limpiamos aquí un poquito el desmadre. Pues ahí está, tenemos un chingo de casa. Paquetillos para enviar. Ya, gracias a Dios. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Acá están las maletonas. Aquí hay un montón de tejaronas que nos enviaron. Ahí están las maletas. A ver cómo nos va. Ahí vamos, sufriéndole a la vida. Vamos a ver cómo es que Adriana sube esa maleta. Siempre le ando ayudando, pero ahora acá quien se va a arrastrar con sus propias manos. Muéstranos. Muéstranos un poco de lo que tienes. A ver. A ver, échale el flow. Eso. La chingada, si la puedes. No, 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 no. No se dejó grabar. No se dejó. No va a cerrar. Ya valió. Pues cómo lo hacemos. Ahí está, ya. Apárate. No, se puede hacer el asiento un poquito para enfrente. No se dejó. No, no vale. Una o cuatro. Es que hay que llevar para el camino. ¿Cómo vas? I'm tired. No, ¿qué más? Sí, más de gusto. Uf. No, no, más. Casi te subes al volante. Qué miedo. Dale vuelta a la cámara, a mis papás. Ahí vamos, ahí vamos. Saludos, saludos. Oye, ¿me van a extrañar o qué? Que si la van a extrañar. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Vamos calladitos, pero vamos a extrañarlos. Calladitos y no te callas. Vamos a extrañarlos, ¿qué más? Eso. Calladitos. Vámonos. Vámonos. En un mes se la regreso. Yo sé. ¿En un mes? Ah, jajajaja. No, no, no. Pa' que descansen de Adriana un rato. Sí, cuando empiezas la escuela acá, Adriana. Ah, ¿no es así de ti? ¿Son todas tus golas? Ponte las, dale. No, no son muchas. Ponte las. ¿Qué topo en el techo y yo? Ya estamos listos. ¡Qué calor! Ya estamos aquí en el avión con los tres sombreros. Mira, se me cayó. Se le cayó el toquillo ahí, pero... Sabes que siempre andamos viajando pa' vernos y nunca nos habíamos subido al avión juntos. Sí, ya no. Hoy es nuestro primero a ver. Sí, ya no. Se siente bonito aquí andando. Mira. La ventanilla aquí, mira. Ya tenemos mucho calor. Está muy caliente aquí. Sí, literalmente no hemos dormido. Por un cielito limpio, les solicitamos mantener las cortinillas de las ventanas cerradas y las salidas de aire acondicionado abiertas, lo cual ayudará a mantener... Sí, naturalmente no hemos dormido. Peaba muy lại. Sin vyocuparios te gusten de la est amiga. no nos querían dejar pasar pensaron que andamos vendiendo vendiendo y nos querían cuánto costó cada uno pues regalado y nos querían cobrar dije mira nos quedan perfectamente no son para nadie más pero bueno ya llegamos hola 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 buenos días tarde el día de dios venía dormido porque no había dormido yo nada llegamos a zacatecas y está lluvia y llueve venimos a ver aquí venimos con mi hermano vamos a llegar aquí luego vamos a ir al cine y yo no quiero cine pero está bien vamos a ir a cotorrea un rato antes de llegar a la casa al rancho ahí vamos en camino ya no como debería tengo frijoles aquí sopa nopalitos miel salsa valentina me hace falta la salsa naturales panecito todo todo baby happy ya no puedo pedir nada más con esto acabamos de llegar no todavía todavía no hemos dormido para que sepan ya son qué horas son baby bueno y aquí andamos y aquí andamos nos falta el piezo pero mañana buenas noches son las dos de la tarde nos acabamos de levantar apenas adriana anda atendiendo su cama yo no no le he atendido son las dos de la tarde para que vean seis son las dos de la tarde mira no dormimos por dos días déjame en paz no dormimos por dos días pero ahorita ya dormimos doce horas mi cama está bien destendida que le hace pero ahí andamos verdad no oye y ya se quiere ir porque ya le quieren poner a trabajar al millón ya me hablaron que hay que ir a vacunar vacas y moverlas al potrero y la chingada ya vamonos de aquí quiero ver todo eso no me dejan descansar pero vamos a grabar el primer día en el rancho ok pero no vamos a bañar primero porque andamos mal vamos a ver estamos queriendo echar unas vacas al potrero ya se me atoró la cama que miedo que vamos a hacer pepi mira ahí viene ya que vamos a hacer vamos a llevar las vacas usas las vamos a vacunar y yo las vamos a llevar al potrero pues a ver si no llueve ahí viene la chingis y greñas para que no se vengan para acá no saben es que están chiquitas no no vamos 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 nos 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 Hay un poquito más para adelante. ¡Para! 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 Ahí mero. ¿Ahí la tienes? No, ahí está un modo. Es que no hay modo, porque la de este lado no hay. Es que ahí está la de cuánto llevo. ¡Vámonos! 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 ¡Eso! La que sigue, que tome asiento. Nomás va a ser pura vitamina, ¿eh? ¿Cómo andan? Aquí puro rancho semental. ¡Mira nomás! ¡Una, dos! ¡Y los chiquitos también! ¡También! ¡Chiquitos también! ¡No te asustes! ¡Están currando! Me están ensuciando de cabalgadura, mira. ¡Qué bonito! ¡Puro pastito verde! ¡Nomás que ya sale café! ¡Qué bonito! ¡Puro pastito verde! ¡Nomás que ya sale café! ¡Puro pastito verde! ¡Andamos en la chinga! ¡Ven nomás como trae lente lleno de mierda! ¡Ven! ¡Y la cabra también! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quieres? ¡No, pues ya! ¡No, bebé! ¡No, la mata! ¡No, la mojo! ¡No, la mata! ¡No, la mata! ¡No, la mata! ¡Dame una vieja! ¡Esta es una chulada, mira! ¡Pura vitamina del rancho! ¡Eso! Ok, ya trabajamos, ahora vamos a hacer unas micheladas y nos vamos a explicar como, mira agárrate un limón, medio limón, no, primero le vamos a poner el limón alrededor de abajo, como no le expriman muy fuerte nomás eso, vamos, vamos de fiesta hasta la noche, ahora la sal, eso, es que no, no, mira que chula, va, ahora le vamos a exprimir un limón a cada uno, Diana bien trabajada, para eso si trabaja, fuerte, fuerte, no, baby, ya piensa que no trabajo y tú aquí para eso si trabaja, ahí va, ahí va, eso, dos manos, bien, me estoy dando cuenta que no me traje el salero, verdad, pero no importa, ahorita le voy a echar unos puñitos de sal ahí, aquí tenemos, con esto, ahí va, ahora va la sal, con la uña, si, con la uña, así, andale, otro, mitad, ahí está, bien, bien, ahora, échale, Valentina, como unas 3, 4 gotitas, como despacito, digamos que si no tiene, una, dos, tres, cuatro, ahí está, bien, bien, ahora, déjame viento yo lo otro, bien, 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 vamos a echar inglesa, 2, 3, 4, 5, 5 chingazos, a ver, aquí también, 1, 2, 3, 4, 5 chingazos, y de la Maggi le vamos a echar un poquito, este es más fuerte, también es como unos, unos 3 segundos, un segundo, como, 3 nalgaditas, ahora, le vamos a dar una, una pasadita así, y así, y ahora ya tenemos algo bueno, ahora me he dado cuenta de algo, denme un segundo, pues mientras él va, y hoy les voy a enseñar acá, mira, ahí anda, acá andaba, enseñándoles, a mí me gusta mucho hacerla con kermato, pero creo que ya no hay, ¿verdad?, ahí hay puro clamato, pero a mí me gusta mucho el sabor del kermato, como de más, entonces, el vaso más o menos, también me gusta ponerle mucho, porque luego después, sabe como más a, a la, a la, a la, a la pinche combinación que a la cerveza, y ya no me gustó la cosa, me gusta como así, y ya está perfecto, ya no más ahora, unas victorias, ahí destapamos con cuidado, para no golpear a nadie, bien, ya no más, qué chula, eso, mira, ¿sabes qué?, salud, cheers baby, perfecto, mmm, perfecto, mmm,